Hola. Hoy vamos a aprender como hacer para crear una cuenta en Prezi. Lo primero que hacemos es ingresar al sitio de Prezi, que es prezi.com. Aquí lo pueden ver. Esta es la versión en español, puede que nos toque la versión en inglés. En ese caso deben venir hasta aquí abajo y hacer clic en español. Ahora venimos aquí a donde dice comienza. Vemos que hay diferentes opciones. Elegimos la gratuita y hacemos clic en continuo. Ahora empezamos a completar el formulario. Ingresamos nuestro nombre, nuestro apellido, nuestra dirección de correo. Lo que hacemos. Fíjense que no esta todo traducido. Aquí nos preguntan un poco más sobre lo que hacemos. Seleccionamos una opción y finalmente vamos a crear una cuenta gratis. Bueno, este es el proceso básico para registrarse. Aquí nos muestra algunos templates. Podemos venir aquí a nuevo Prezi para ver básicamente como se hace uno nuevo. Prezi.com. Esperamos un ratito que cargue. El sitio es bastante pesado porque nos permite hacer lo que hace Powerpoint, pero online. Y además con bastantes más funcionalidades. Bueno, aquí elegimos una plantilla. Pueden elegir cualquiera. Elegimos esta. Vamos a usar plantilla. También pueden usar un Prezi en blanco. O sea, crearlo todos ustedes. Y aquí, bueno, esto es lo básico. Pueden agregar un título. Veamos que esto es una prueba. Este sería un subtítulo. Probando. Y aquí, a la izquierda, tienen el equivalente a las diapositivas de Powerpoint. Y bueno, van haciendo lo mismo. Pueden agregar un texto. Cuando termine, pueden ir a la siguiente. Aquí pueden añadir, o sea, modificar los colores. Esto pueden modificar la barra. En general, no lo necesitamos, pero puede ser útil. Y aquí pueden venir a insertar para añadir imágenes o videos. Por ejemplo, aquí podemos buscar en Google. Ella nos muestra algunas. Seleccionamos una imagen. Bueno, está cargando la imagen. La tiene que descargar desde el sitio donde se encuentra. Y traerla hasta aquí. Así que, hay que tener un poquito de paciencia. Y venimos a presentar. Y tenemos la presentación. Cada vez que damos con avanzar con el mouse, se va moviendo entre las mal llamadas diapositivas. Y bueno, cuando terminen, aplican la tecla escape, que es la que está de arriba a la izquierda. En general dice ESC, ESC. Y bueno, esto es lo básico para crear una animación. Luego de haberla creado, vienen a salir. Y eso nos lleva hacia atrás. Nos muestra la animación. En este caso no la vamos a reproducir. Así que si quieren acceder a los otros precios, vienen aquí donde dice tus precios. Y nos muestra lo que hemos hecho. Entre ellos, la que hicimos recién de prueba. Bueno, cuando quieren cerrar la sesión, vienen ahí donde dice su nombre. Hacen clic en salir. Cuando hacer clic en salir, se va a haber cerrado la sesión. Y si quieren volver a iniciar sesión, deben ingresar nuevamente a preci.com. Hacer clic en entra. Y completar con sus datos. Que en este caso ya están ingresados. Porque yo guardé la contraseña. Y eso guardo todos los datos de la cuenta. Y simplemente hacen clic en entra. Y ahí ya inicia la sesión en precio. Recuerden que para crear uno nuevo, hacen clic aquí. Y después es muy sencillo. Espero que les haya sido útil el tutorial. Y que hayan entendido. Y cualquier cosa, si tienen algún tipo de problema, pueden dejar un comentario. Y vamos a intentar ayudarlos. Muchas gracias. Gracias.